bueno continuamos con estos videos tutoriales para crear este carro vamos a hacer esta parte de arriba y vamos a iniciar con un plano vamos a ver si hacemos esta estructura aquí voy a empezar así, voy a hacer un plano voy a quitar acá no, voy a bajar sin segmentos listo y voy a ponerle a esto un FFD dos por dos por dos voy a ubicar esto acá, si, más rápido listo clic derecho convertido en poli selecciono acá yo creo que esta parte de acá también lo puedo realizar con esto entonces le hago con chip sostenido como una copia le digo ok le hago un error acá así pero que no lo clone y esto de acá le hago lo mismo que acabo de hacer le pongo un FFD activo los control points ubico este acá ubico este por aquí arriba este por acá este por acá y este acá listo convertido en poli y voy a hacer otro plano para el techo así y le hago lo mismo le pongo esto un FFD esto que estoy haciendo acá es para agilizar el trabajo porque la verdad que eso si quita mucho tiempo y me parece pues a mi como un desperdicio de de tiempo para uno hacer cualquier cosa entonces pues la verdad es que lo hago así me parece más rápido y más sencillo bueno clic derecho convertido en poli entonces ahora vamos a hacer lo siguiente esta pieza de acá le voy a dar acá un attach a esta y a esta ojo con darle clic al plano que tienen atrás porque les queda pegado y no es lo que queremos listo quitamos el attach y vamos a soldar estos vertes que quedaron acá le decimos acá weld recuerden que acá hay que subir el rango para que se peguen weld ok weld weld listo y vamos a ubicar esto en donde es creo que es por acá listo y vamos a ubicar esto en donde es por acá listo bien ahora muestra a ver si puedo hacer lo siguiente esta punta debería estar aquí esta por acá esta por aquí hasta acá vamos a ubicar esto en donde es por acá y vamos a ubicar esto en donde es y vamos a ubicar esto en donde es que va a ubicar esto en donde es y vamos a ubicar esto en donde es y vamos a ubicar esto un saludo un saludo listo, y acá voy a seleccionar estos dos vertes le voy a decir acá, subsolation me subo esto así, a ver como me queda está muy grande el rango ahí, listo esto aquí es más bajito perdón que no me había fijado bien ahora que vamos a hacer vamos a ver frontal en fin vamos a hacer unos cortes acá a ring voy a decir que me haga un connect con dos líneas aquí es donde le da la risa al caballo porque por un lado no se organiza y por el otro tiene algunas dificultades ahora en left por ejemplo aquí gaza perfectamente pero esta línea debería estar más arriba aquí voy a hacer otro corte conectar y otro conectar pero no de a dos va a ser de a una conecto listo, y ahora antes ver ya vamos a ver lo que se弄ía acá vamos a ver Listo, esta zona de acá tocaría irla subiendo más para que quede así de redonda Pero, me preocupa es, a ver yo una cosa, toda esta línea hay que correrla Hasta aquí Listo, yo creo que ahora si puedo correr aquí para que esto quede más redondeado como se ve en la foto en Mac Listo, yo creo que ahora estoy en la foto en Mac Recuerden que este trabajo es de mucha, mucha paciencia Pero mucha A ver perspectiva A ver como que dice ahora Run Y back Eso Voy a seleccionar acá y voy a subir esto así Yo sé que por ahí hice un daño feo pero no voy a arriesgar Veanlo aquí está Bueno, yo creo que se podrá subir esto un poquito más, ok Aquí lo que se ve es que esto va más hacia afuera Estoy reféns Lo que se veía Pues lo que se veía Está perfecto. Gracias por ver el video. Bueno, yo creo que ya quedó organizada. ¿Cuánto me echa ahí? Catorce minutos. Bueno, hay que continuar. Lo hacemos acá en top. Estas vertes los voy a mover acá. Y aquí vamos a hacer los siguientes. Voy a sacar esto. Venga, le doy lo mejor. Quito aquí. Y quito acá. Le hago Stru, así. Pero lo voy a hacer para acá. Listo. Yo me voy a pasar de esta mitad hasta aquí. Para poderlo cuadrar un poquito mejor. No sé, acá lo veo raro, pero... Bueno, ahora tomo la decisión de si lo arreglo o no. Listo. Ahora... Vamos a subdividir esto. Me falta esto aquí. Listo. Eh... Le decimos acá conectar dos líneas. Y... 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 No sé, esto no me acaba de gustar aquí. Aquí se ve bien. Pero acá... Bueno, no seguimoslo así. Vamos a ver si el simetrio me quedó bueno o no me quedó malo. Pues no hay que hacer acá. Entramos aquí a la llavecita por utilidades. Le decimos Reset Form. Reset Select. Nos pone aquí este. Pero debemos ponerle este otro. Eh... Colapsamos esto. Le decimos Collast To. Collast All. Esto siempre lo hacen sin el Turbo Smooth. Si tienen Turbo Smooth, quítenlo. Porque si no, no dañan. Ahora sí, voy a ponerle el Symmetry. Ok. Eh... Ya está. Voy a activar esta probética para que me muestre los resultados de lo que tengo ahí. Esto lo voy a bajar acá. Y aquí. Por ejemplo, yo siempre trato de tener como la misma cantidad de segmentos. Entonces, no me había fijado. Voy a quitar esto de acá. Le digo acá, remover con Control. Y voy a conectar uno solo. Ahí. Listo. Y acá. Acá sí lo voy a dejar con esos dos. Y acá voy a ubicar esto aquí. Listo. Acá creo que voy a ubicar o hacer otro corte. Para poderlo dejar como lo necesitamos. Listo. Seleccionamos todo para que esto no nos quede así. Le decimos acá. Elemento. Clear. Y le ponemos uno. Un número cualquiera ahí. Voy a ver como se ve con Turbo Smooth. Un show. Bueno, así aparentemente se ve buena. Se ve bien. Hay que montarles los marcos. que terminar acá esto llevamos 19 minutos hasta acá voy a dejar este vídeo tutorial para hacer lo que le falta hacerle los marcos terminar aquí estos empates para que nos quede bien hecho además porque esto acá trae este bisel y lo quiero hacer quiero que quede bien vacancito nos vemos en otro vídeo tutorial